Ahora sí, ya me amolé Me propuso matrimonio y le tengo que cumplir Una fecha no lejana, nos tenemos que casar La verdad sin su cariño no podría ya vivir Es por eso que muy pronto formaremos nuestro hogar Ya la fecha está fijada, no me puedo echar pa' atrás Sus papás están de acuerdo, mis papás también lo están Él y yo reté contentos, muy contentos los demás Sin embargo todos dicen, casense, ya lo verán Ya me amolé, ya se amoló Dice la gente con irónica intención Ya me amolé, ya se amoló Mas no me importa si eres toda mi ilusión Y no le han creado Así quiero Cuando estemos ya casados y escribamos a París Pa' que venga la cigüeña no se queda ya dejar Ojalá que sea un niño que me haga muy feliz Pero si es una nenita no me voy a disgustar Si es un niño el primero volveremos a tratar Pa' tener la parejita como mi primo Moisés Ojalá no nos suceda lo que le pasó a Gaspar Por buscar la parejita ahora tienen 16 Ya me amolé, ya se amoló Dice la gente con irónica intención Ya me amolé, ya se amoló Mas no me importa si eres toda mi ilusión Ya me amolé, ya se amoló Dice la gente con irónica intención